Porque estaba picando, tío, estaba picando Ay, Dios ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Claro! Y a veces les ha quitado la puta tontería que estaba aquí ¡Ah, toma por culo la Coca-Cola! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No está! ¡Claro! ¡Poyle! 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 ¡Es una BP! ¡Calma, calma! ¡De igual, de igual! ¡Wolfan! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Venga, Wolfan! ¡Va! ¡Que lo estamos haciendo muy bien, tío! ¡Venga! ¡Wolfan! ¡Me cago en mi pu... ¡Domingo! ¿Quieres el tercero? ¿Quieres el...? ¡Dímelo! ¡No! ¡El tercero! ¡No! ¡Poner pose! ¡Es una cosa personal! ¡Que los hay peores, claro! ¡Flipping! ¡Stat! ¡Blad! ¡Y Tence! ¡Son peores que yo! ¿Ustedes decís jugadores peores que yo en el equipo? ¡Pow! ¡Nunca has jugado con un gallego! ¡Eso significa que sí, ¿no? ¡Pow! 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 ¡¿Lo has visto eso?! ¡Pow! 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 No, perdiendo todo. Rebo, rebo, rebo. WHAT?! What? Oh my… ¡Es que tienen suerte, chiii! ¿Quiénes que has comer? David! Exclamación casco. Los mejores cascos para jugar 3KO los Hyper-E automotive. Los cascos con los que llegáis a Global y a nivel 10. Y si has llegado yo, tú también. Eh, esperar chicos, tengo que ir a por la cena Joder Voy a por la cena, no puedo esperar Uno en jungla Uno en jungla, Welfan, en medio Mejor plantan para ti Jungla, jungla ¿Muerto uno Scythe? ¿Qué haces? Está muerto Estoy flipando con esta partida Este juego es una puta santa mierda Me cago en mi puta vida, tío La perdemos ¡Qué asco de juego, tío! ¡Qué asco! Ahí está, más gente, más gente va a entrar, eh Por Monster, dos Tres Corta, corta Corta, corta Me saco hoy mucho los patinos, tío Wansito, muchas gracias por recibir uno Bienvenido a la familia, tío Muchísimas gracias A ti Qualifier europeo Estamos jugando contra el puto Terminator Os acabo de decir Lo que pasa es que Welfan no estaba Que un tío solo de estos Nos mata a los cinco y nos mea en la cara Un tío solo de ellos Eh, no, no, relájate No, ni relájate nada, escucha Vamos, chavales, vamos, vamos A calentar bien ¡Venga, va! Hostias, ¿what? ¡Hasta la Black! ¡Qué es la sucia gracias a Black, eh! ¿What? ¡Qué es la sucia gracias a Black, eh! ¡Hasta la sucia! ¡Hasta la sucia! ¡Hasta la sucia! ¿Sabéis qué? A mí no me pases a un día Tratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat